Es momento de empezar a cerrar septiembre y lo vamos a hacer con virales, chicos, si les parece. Repasando un poquito lo que dejamos pendiente la semana pasada, té marqueros y algo del fútbol amateur, si les parece. ¿Cómo te diga? El fin de... Mande, mande. Mirá, Courtois. Y el arquerito este. Todo dentro del arco. Puso la cara por el equipo, ¿no? Es realmente muy, muy importante. En el momento más difícil es, Flor, hay que poner la cara por el equipo. Literal. El popular, cara dura en este caso, el arquerito. Mi vida, pero... Todo muy precario, todo muy amateur. Y un poco refresco el muchacho, ¿no? Porque debería haber levantado la mano un poquitito antes. No, bueno, le patearon fuerte. Fuerte al medio, jamás imaginó que... George, Georgeito, rosadito, ta, ta. En las últimas de las últimas. ¿Qué tiene unas hojas colgando el arco? Todo, todo, todo. Es una definición tropical, ¿no? Sí, parece. ¿Verdad? Debajo del mar, digamos. Difícilísimo encontrar la ubicación de este. Mire que estuve trabajando en la parte geográfica. Pero, dejamos de lado esto porque, mirá, pasamos al siguiente. Viene con audio. Ay, Dios. Tiro de esquina. No. 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 Porque en la vida, hay que ser cabezadora para conseguir los objetivos. Y esta chica lo entendió así. Y por eso lo fue a buscar. No, pero no terminó bien esto. Esto no está bien. Pero fue gol encima, ¿o no? Claro. ¿Cómo siguió esta historia? Durísimo. ¿Por qué terminó y lo ganó en tiempo? Le contaron después de que fue gol y ella se enteró como a los seis meses. No, pero le pegó. Tremendo, tremendo. Tremendo. Le pegó durísimo. No, me deja preocupado el video. Es la verdad. Esto, fuera de broma, esto está chequeado, ¿eh? No, no es broma. La chica está bien. Bien. Y fue en Brasil. Gracias.